Mira que yo soy muviñero Mira que yo soy muviñero Mira que yo soy muviñero Porque yo nací en la viña Y en la viña vivo y muero Porque me baño en mi cabeza Y me conozco el barrio entero Entero, entero Pero pa' mi la xiricota No son solo de la viña Con pestillo y cerradura Las xiricotas son de cada viñata Hasta el final de cortadura Cabezones yo no quiero De un compa xiricotero Cerraíto y exclusivo Por no faltarle el respeto señor Con un montón de vida vivo Y si no que a mi me digan Donde coño vino el lome Donde coño vino el xeric Donde coño vino el arte Y los compases de Aragón Déjame que te lo digan Que uno vino de puntales Otro vino de Loreto Y el tercero en la laguna floreció Y de más xiricotero Que ninguno fue viñero En el día tan bonito en que nació Las xiricotas son de cada viñata Donde toda mi ciudad es maravilla Y cuando suenan la titana me da igual Que hasta vengan de seguir ya Las xiricotas no se pueden caer Por las calles nada más de un solo barrio Y si hay alguno que nos quiera discutir Porque se me ponga aquí Y me cante lo contrario Y me cante lo contrario